Padre nuestro que está en los cielos, sal nombre, y solamente darme lo que necesito, amén. De todo lo que he hecho, no me siento satisfecho, llego del trabajo, me acuesto en la cama mirando pa'l techo, mi hijo en camino, es el primero, ahora entiendo a mi padre porque tanto esfuerzo y amero, gracias a mi Dios, guardarme esta familia, porque gracias a ellos, supe lo que es valorar esta vida, mi mami me decía, siempre cuidado donde pisa, que es un mal paso, no te lleve la arena movediza, dicen los Penny, que voy a llegar a los Grammy, cuando me lo gane se lo dedicaré a papi y a mami, Emporio Armani, El Nomadi, Supermoto Ducati, yo no jalo gati, yo jalo el lápiz, yo sigo my wedding, ustedes son Paki, mis gatas reales, las tuyas son Chappie, siempre con los mochis, Scooby y Chaggy, tratando los palos, Zuta, Sammy, Nicky, Jack, dímelo papi. Deja el monólogo, siempre ando cómodo, me dicen, llego loco, esto lo voy, yo porque me como yo, vos le doy de codobo, alto, chorrebo, vos quieres ser como yo. Siempre que oro, y me arrodillo, le pido a Dios, solo dame lo que yo necesito, no lo quiero todo, pa' eso me jodo, gracias a eso, hoy en día yo las cosas valoro, a poco mejoro mi termen de oro, la Wii evacoro, las letras que cubo valen más que el oro, rapidito en reglas cabrones, pase ya ese periodo. Todo lo que sube tiene que bajar, el que se crece solo caerá, el que es humilde se elevará, no me creerá, ni ustedes lo verán, cuando eso pase no me venga a buscar, cuando eso pase mucho pa' gabial, cuando eso pase que voy a frontear, y con todos ustedes me voy a chuletear. Dicen que los sueños se hacen realidad, yo fui detrás del mío, nadie me va a parar, lo que es fácil viene, fácil se va, y me voy a cagarle la madre del que venga a tolvar. Dicen que los sueños se hacen realidad, yo fui detrás del mío, nadie me va a parar, lo que es fácil viene, fácil se va, y me voy a cagarle la madre del que venga a tolvar. Ya usenme, de la Real Music, baby, Double Diamond Studio, Black Music, and...